amparo o en el victimismo que se acabe una relación de pareja puede ser una experiencia muy diferente en función de cómo la interpretemos puede suponer una liberación enorme y la vuelta a la vida conseguir por fin volver a tomar una profunda bocanada de aire fresco y recuperar el contacto con uno mismo o puede vivirse como una terrible desgracia como una muerte en vida como si esa ruptura se llevara consigo nuestras ganas de seguir viviendo como si se llevara nuestras ilusiones nuestros proyectos nuestra felicidad y cuando esto ocurre está claro que debemos empezar lo antes posible un proceso para adaptarnos a ese cambio inesperado y no deseado que nos vemos obligados a experimentar deseada no deseada buscada provocada inadvertida la soledad puede adoptar muchas formas y muchos colores pero en la mayoría de los casos es una situación que nos da miedo y nos genera rechazo así que tratamos de evitarla a toda costa aunque en realidad sea necesaria y muy positiva si sólo nos relacionamos con ella desde la rabia y con una mirada de asco y repulsa no lograremos atravesar sus tortuosos caminos hasta llegar a la propia liberación esa que sólo se consigue cuando vamos de frente sin dejar de avanzar soy consciente de que al dedicarme profesionalmente a ayudar a personas que están en relaciones tóxicas a liberarse y reconstruirse a sí mismas el tema de cómo nos enfrentamos a la soledad ha estado siempre muy presente de hecho podría decir que es lo que más miedo nos da a los seres humanos todo lo que tenga que ver con la pérdida el rechazo el abandono la imposibilidad el nunca más o el no retorno nos asusta hasta el punto de dejarnos paralizados incluso ante situaciones verdaderamente dañinas y destructivas puedo decir que en nuestros centros llevamos años recibiendo cientos de correos en los que la gente nos pide consejo o ayuda para enfrentarse a ese miedo tan incapacitante por ese motivo un día decidí escribir y colgar en nuestra web el libro electrónico de descarga gratuita cómo vencer al monstruo de la soledad tras tomar conciencia de las miles de descargas que tuvo decidí que había llegado el momento de escribir un libro más extenso y profundo sobre este tema del que se ha hablado muy poco y del que es muy necesario hablar no sabemos estar solos nos cuesta nos pesa nos molesta y la mayoría de las personas tratamos de esquivarlo llegamos a casa y si no hay nadie más lo primero que hacemos es encender el televisor o poner algún vídeo en el ordenador jugar algún videojuego llamar a alguien tumbarnos en el sofá con el móvil y mirar qué se mueve por las redes sociales y cosas por el estilo lo que sea con tal de no quedarnos en silencio escuchando nuestro cuerpo conectando con los latidos de nuestro corazón con el ruido de nuestra respiración u observando la forma y el contenido de nuestros pensamientos eso es lo que deberíamos hacer pero no hacemos es hacia lo que deberíamos ir pero lo evitamos no queremos enfrentarnos a la idea de que tal vez no nos guste lo que encontremos o no sepamos qué hacer con ello nos resulta más fácil evadirnos tapar la boca nuestras emociones más escondidas buscar distracciones que nos hagan olvidar por unos momentos que estamos solos y que no hay nadie más a nuestro alrededor qué miedo ¿verdad? el libro este libro consta de tres partes muy diferentes pero igual de importantes la primera parte nos ayuda a comprender el tema de la soledad desde un enfoque más global y analítico para que sepamos cómo hemos llegado al punto de que el miedo a la soledad forme parte de la vida de la mayoría de nosotros y veamos en qué medida nos condiciona la soledad es a menudo una importante fuente de ansiedad obsesión y depresiones y en consecuencia nos lleva a conductas muy dañinas para nosotros y para los demás la segunda parte la definiría como un despertar un viaje interior o un reencuentro con tu esencia y con el verdadero sentido de la vida es una parte más trascendente con la que conecté al enfrentarme a mi propia soledad al abrirme a encontrar nuevas respuestas a un nivel más profundo cuando me adentré en sus entrañas para poner luz a mis miedos bajé el volumen de mis voces interiores y callé todo el ruido que habitaba en mi cuerpo desde que tengo uso de razón y fue entonces cuando pude abrirme y permitir que la vida se expresara a través de mí soy consciente de que esto puede parecer un tanto extraño pero descubrí que cuando el mundo se expresara a través de mí muy grande y y